Mere de cuerpo y alma sin temor. Silvia, es lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Lo mejor para los dos. Ay, por favor, por favor, no tomes mis decisiones, ¿sí? Mira, lo mejor para mí es que te dejes de babosadas, que te cambies de ropa y hagamos como que nada de esto ha pasado, ¿sí? Es más, es más, puedes salir, puedes salir y volver a entrar y todos felices. No, Silvia. Esta vez se acabó. No quiero seguir. Cristóbal, aquí, aquí lo tienes todo, o sea, yo te he dado todo. Sí, pero a la gente no se le puede comprar. ¿En qué andas? Estoy queriendo ser yo mismo, Silvia. Hacer lo que me dice mi corazón con mi propia vida. En eso ando. He estado pensando mucho en estos días y estoy decidido. Me voy. Cristóbal. Cristóbal, que no se te ocurra salir por esa puerta. Cuando estés más calmada, hablamos. Cristóbal. Adiós. Yo tampoco voy a dejar que a ti te pase nada, hijo. Nunca. Y si me tengo que ir hasta el fin del mundo para que así sea, lo haré. ¿Te desperté? ¿Te desperté? Los chilaquiles. Te comí demasiado. Pensé que te ibas a quedar a dormir en casa de tu novia. ¿Cómo es que se llama? ¿Sonia? Silvia. No. Fui a llevarle las llaves al departamento. No, entonces las cosas van en serio. Así es, mi Lucas. Y pues cuando las cosas no son, pues no son, mi hermano. Pero ella fue la que te regaló el celular y la moto, ¿no? El celular era caro y la moto está chulísima. No se te va una, ¿verdad? Te fijas en todo. Te voy a decir una cosa. Al principio pensé que eras medio tranza. Pero a mí me late que eres bien buena onda, carnal. Las tarjetas del monarca te las dejo en calidad de préstamo. Ah, y si consigues la de Borgetti, te lo agradeceré con todo el alma. Este, todo lo demás te lo regalo. Los patines, el balón. Ah, pero el balón que me regaló mi jefe, eso me lo quedo. ¿Y de plano si te vas? ¿Y por cuánto tiempo? No sé. Él quiere que mi mamá se acase con él, pero ya sabes cómo están los adultos. No tiene nada claro. Ándale, deja esa cara. Vamos, dame un abrazo. Tranquilo, Memo. Yo regresaré como las monarcas. ¿Estás seguro que no quieres que te dé un aventón? No, carnal. Neta, no quiero que me vayan llegando contigo. Ya no le hagas tanto de todos, Lucas. No se van a dar cuenta. Te dejo unas cuadras antes. Si se van, ya ni modo. Dale. Ahí se la encargo, doña Zacarías. Pierde cuidado, Marisa. Yo me ocupo. Gracias. Mami, ¿quieres que vaya sacando las maletas? Espérate, mi amor. ¿Nos podrá dejar un momento a solas, por favor? Por supuesto, hija. Que tenga muy buen viaje. Y ojalá puedan regresar pronto. Ojalá, señora. Ojalá todo cambie y se pueda. ¿Tienes algo? ¿Ya estás arrepitiendo? No, no, mi amor. Simplemente quería que nos despidiéramos de esta casa. Aquí nací yo. Naciste tú. Uno tiene que ser agradecido con los lugares en donde fue feliz. Sí, yo también no estoy triste porque nos vamos. Pero también no estoy feliz de que nos vamos por un rato. Y estemos donde estemos, vamos a ser felices, ¿no? Esa es la idea, mi amor. Ah, y vas a ver que todo va a estar bien. Yo sé, mi amor. No, 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 no. No, no, no. Hola, don Pepe. Nos vamos a Los Ángeles. Ya lo supe, Lalo. Pero vamos a regresar, como las monarcas. Buenas, buenas. Don Pepe, ¿listos? Listos. Quise venir a despedirme, Marisa. Y darte esto. No, no, don Pepe. ¿Cómo cree que le voy a aceptar esto? Yo sé que tú tienes tus ahorros, pero no es fácil empezar de nuevo en el norte. Lo vas a necesitar. Es lo menos que puedo hacer por ti, que tanto te esforzaste por levantar el negocio. Que no defendí por cobarde. Debí negarme a venderle el hotel. A lo mejor no estaría aquí para contarlo. A lo hecho pecho, como dicen, ¿no? Ya todo el mundo se está yendo del pueblo. Canse el movino a despedirse. Ya pronto esta tierra será una tierra de viejos. No, don Pepe. Siempre habrá esperanza. Bueno, creo que los interrumpa aquí, pero Marisa, si no nos vamos, nos va a dejar el avión, ¿eh? Don Pepe, nos vemos al rato. Yo voy a regresar por la familia en cuanto los deje a ellos en el aeropuerto, ¿eh? Vamos. Cuídense. Adiós, don Pepe. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa, Carroña? A mí, nada. ¿Por? ¿Qué tanto miras para esa oficina? ¿Tienes pretensiones de arquitecto o qué? Eso no es para gente como tú. ¿Qué va a saber usted qué clase de gente soy yo? ¡Basura! Por lo visto, en su casa no le enseñaron a respetar a los demás, ¿verdad? ¿Y me vas a enseñar tú? Me gustaría darle algunas lecciones si no necesitara tanto esta chamba. Betamela, no te voy a quitar el trabajo. Es más, muchachos, ustedes son testigos de que no le voy a quitar su maldito trabajo. Es más, te lo quito si no te defiendes como un hombre. No me busquen, porque me encuentran. ¡Dale, hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah!